El Instituto Sinchi es una de las fuentes de información científica más importante que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Más de 20 años de estar investigando sobre el Amazonas, el Instituto Sinchi ha logrado levantar un detallado inventario en términos ecológicos, sociales y económicos que se han convertido en una carta guía para la toma de decisiones sobre proyectos, programas y políticas de la máxima autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quiero hacer un reconocimiento al Ministerio de Ambiente que siempre ha estado al lado de los institutos de investigación para la generación de conocimiento. Yo creo que ese es un reconocimiento que tenemos que hacerle hoy, en estos 20 años que el Sistema Nacional Ambiental está cumpliendo. Algunos de los problemas más sensibles del Amazonas son informados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de investigaciones sobre aspectos como la pesca, el avance de la deforestación y el estado de las cuencas hídricas de la región amazónica. Por esos megarríos que tenemos y que van a nuestros países vecinos, pero fundamentalmente porque hoy la Amazonia es una condición importante para sostener la vida. El soporte técnico que ofrece el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, que trabaja lo largo y ancho de esta selva, sirven también a organismos internacionales y sobre todo a las naciones vecinas con las que se comparte esta gigantesca frontera, Brasil, Perú y Ecuador, con el propósito de intercambiar información sobre el estado de la conservación del área. Esos ejercicios de construir los planes de desarrollo binacionales integrales le generó al Instituto Sinchi una responsabilidad en la cual, ya no como un instituto de investigación, sino como la unidad técnica colombiana para el tratado de cooperación amazónica con los peruanos o con los brasileños. El Amazonas, al igual que todas las selvas del mundo, está amenazada. Es tiempo de descubrirla como un patrimonio nacional y conservarla no solo por su importancia estratégica, sino porque la vida del planeta depende de su existencia. Quienes han pasado por el Sinchi aseguran que tienen las anécdotas e historias más increíbles de los 20 años que han trabajado en el Amazonas. Como anécdota es que los pueblos indígenas de La Chorrera, La Chorrera es un corregimiento en el centro del departamento de la Amazonas y estos pueblos indígenas, en esa afinidad y en esa confianza que hemos logrado, le ha permitido al Instituto Sinchi decir que yo era como un sabedor tradicional. Decían los caciques, es que usted es el cacique de los blancos, usted es el cacique del Sinchi. La cotidianidad es tú estar en el monte y de pronto ir caminando y paso a la culebra. Escuchaste el tigre, ver los micos, ver esa diversidad que existe allá, pues realmente más que anécdotas son como las vivencias que le enriquecen a uno el estar allá y que le dan a uno más ganas de seguir en ese territorio. Muchas veces tenemos entonces que pernoctar o dormir en la selva cuando no estamos muy bien preparados por la hora en que llegamos a los sitios donde tenemos que armar un campamento y toca dormir en el suelo. Bueno, siempre estamos sometidos a muchas cosas diferentes que se encuentran en el bosque, diferentes a la ciudad, pero que hacen al final el encanto del trabajo de campo para todos los biólogos. Es estar en un pueblo o en una finca o en un poblado muy pequeño y sufrir las tomas guerrilleras. Y estar uno metido ahí acostando, yo solo veía las películas y... Entonces uno pensaba que era cuento y uno se da cuenta que esos balas sonaban y que pasaban muy cerca y que por pura casualidad uno está vivo porque mucha gente que uno conoció murió en esas circunstancias que son circunstancias completamente accidentales. Estar uno en el lugar equivocado en el momento que no era. En minutos les contamos la información más importante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cómo se pueden comunicar con nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida.